Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Acaba de terminar el partido Nápoles 1-Barça 1 Un partido que, bueno, en la línea de lo que es el Barça Pero hay que poner una serie de parámetros aquí Y es que el equipo con el que jugábamos no solo está desahuciado en la Serie A Sino que además es un equipo que no tiene entrenador ¿Por qué ha jugado sin entrenador? Porque tú dirás, no, no, que sí que lo cambiaron Justamente por eso te lo digo Porque justamente porque cambiaron de entrenador, no han jugado con entrenador Han jugado con un tío que hace menos de 48 horas se hizo cargo Que le ha dado tiempo a hacer un entrenamiento Que no ha podido explicar nada Y prácticamente lo único que ha hecho es elegir el 11 Salir, poner una alineación y jugar Prácticamente es lo que les ha dicho, jugar Eso es lo que ha hecho, hemos jugado contra un equipo sin entrenador Y señores, la segunda parte La segunda parte, a partir del gol del Barça es deleznable Es una auténtica abominación Es un bochorno Como el Barça baja tres marchas La velocidad, empieza a caminar Empieza a no tocar el balón Empieza a ser un descontrol Y al final te acaban empatando Y es la tónica persistente de este Barça Xavi se desgañita en la banda pidiendo cosas Pero dices, Xavi, si hay jugadores ahí fuera Que no están haciendo lo que toca Sácalos Que para eso tienes cambios Saca a aquellos que no están cumpliendo con su función Tanto grito desde la banda Ni grito ni pollas Agarras este, este y este A la puta calle Y los cambio Y le doy instrucciones a los que entran De por qué estoy cambiando A esos tres Que no hacen su función Pero lo demás es Es ya una especie de broma Una especie de broma Y mirar que el partido Aparte del saque de centro Que como siempre es con el pelotazo De los cojones que no sirve para nada El partido ha empezado bien para el Barça Yo pensaba que el Que el Nápoles saldría a morder a lo bestia Que sería un equipo Brutal en la intensidad Y que nos pondrían apuros Como lo hizo la Roma El año que nos eliminó de la Champions Y que va, tíos Eran un puto Estaban acojonados Eran un puto flan Era para haberles metido Un 0-3 en el minuto 15 Pero somos el Barça Y como dijo Xavi No esperéis goleadas Ni siquiera cuando el equipo está El equipo contrario está Reventado Hecho un flan Roto No da una Porque no da una Y no esperéis No esperéis goleadas Bueno pues Señores Un partido que hoy el Barça Hoy el Barça ha tenido la oportunidad histórica De sentenciar esta eliminatoria En campo rival Fijaros si era malo Si ha sido malo el Nápoles En la primera parte Que el Barça tenía que haber sentenciado El partido en la primera mitad Y no ha sabido No solo no ha sabido Sino que en la segunda Como digo Después del gol Pues el Barça Ha desaparecido del partido Ha desaparecido Desaparecido El desgobierno que hay Ya os digo yo Que es acojonante O sea Automatismos Cero Salida de balón Nefasta Juego combinativo Nulo Cambios Mirad De repente Xavi dice Bueno La Min Que es el único Que tiene un poco de desborde Y mala leche En el sentido de encontrar O de buscar situaciones De peligro Y lo cambia por Rafinha Y sabéis que ha hecho Rafinha En los minutos que ha estado en el campo Nada Cero Ha salido Joao Que ha hecho Cero Cierto es Les ha dado pocos minutos Pero no han hecho No han servido realmente Absolutamente Para nada Porque el problema No era la Min El problema Estaba para mí En que por ejemplo Íñigo Martínez Tendría que haber salido por Cubarsí Para tener mejor salida de balón Quizá Alguno Christensen Tenía que haber salido Y haberle dado paso Quizá a Fermín Y haber puesto A Gundogan Al lado De Frenkie de Jong O a Pedri Para intentar tener control De la salida del balón Nada de esto es lo que ha hecho Xavi Xavi lo que ha hecho Ha sido Poner a Aureol Romeu Poner a Rafinha Y luego a Joan Félix Haciendo los cambios Súper tarde Súper tarde Porque el Barça No estaba carburando Y oye No estaba interviniendo Xavi Más que haciendo Aspavientos en la banda Que digo Tío Te lo repito Si no te da Si lo que ves No te gusta Empieza a cortar cabezas De los jugadores Que están ahí Señores Hoy el Barça Tiene una oportunidad De facturar Por victoria En Champions Y estos jugadores Tampoco dan la talla No les alcanza Es que no les alcanza Lo siento mucho No les llega Vamos a tener que empezar A cuestionarnos Ya absolutamente A todos Porque no les está alcanzando Yo ya no sé Ya No es un tema grupal Un tema individual Un tema de De que Bueno De que tenemos una expectativa Porque somos el Barça Pero es que siempre Lo mismo Señores Lo que más me mortifica Lo que más me mortifica Es ver que el Barça Es siempre La misma mierda Es que parece Que entrenen Para no mejorar Tío O sea Porque te lo digo yo Que si tú buscas Mejorar Y buscas caminos De mejora Encuentras Alguno Pero esto De ver un Barça Tan repetitivo Es que parece Que esto es lo que entrenan Que esta es la idea Porque macho Llevamos ya muchos meses De competición Y vemos el mismo patrón De juego Es un patrón Malísimo Es un patrón Lamentable Entonces Que estamos Realmente entrenando Estamos entrenando Para jugar así Porque claro Luego escuchas a Xavi Decir Y a ver que dice hoy Que si el partido Es notable Que si Que si lo hemos hecho muy bien Que si tal Y claro Y dices Claro Entonces Es que será que esto Que estamos viendo Es la idea de Xavi La idea final Será que estamos en construcción Ni en construcción Que ya estamos construidos Porque es que de verdad Que no lo entiendo Señores repito Que es que El Nápoles Ha jugado Sin entrenador Es un equipo Que ha jugado Sin entrenador Porque no le ha dado tiempo Cuando vengan aquí En tres semanas O cuatro Cuando mierda sea El partido de vuelta Señores Que el señor Entrenador del Nápoles Ya podrá haber estudiado Al Barça Y ya habrá tenido Tres semanas Para trabajar con este grupo Para inculcarles Algún tipo de idea Y será un equipo Seguramente Debería serlo Más peligroso Más trabajado Más preparado Con la nueva idea La que sea Que tenga Este nuevo entrenador Pero si hoy Hoy han salido en pelotas Hoy han salido en pelotas Y ni así Ni así Somos capaces De salir del 1-1 Del 1-0 Del 0-1 Nada No somos capaces Y Xavi dirá Es que esto es Europa Es que no sé qué Bueno Es que si dirás Lo de siempre Pero la realidad es esta Este equipo No carbura La idea futbolística No funciona La metodología De trabajo No funciona ¿No la quieres cambiar? Pues esta es la mierda Que vamos a ver de aquí A final de temporada No hay cambio No hay cambio Porque Xavi Debe estar satisfecho Con lo que ve Y ahora vamos a ver Porque yo no quiero explotar No quiero explotar Pero vamos a ver Lo que dice Xavi En rueda de prensa Porque yo puedo Volverme loco Y dirás Hombre pero la primera parte No ha estado tan mal No Esto es lo que me jode La primera media hora De la primera parte Porque cuidado O los primeros 25 minutos Tampoco toda la primera parte No han estado mal No han estado mal También por un demérito Del Nápoles brutal Un demérito del Nápoles brutal Pero macho Lo que hemos visto Después del gol Lo que hemos visto Después del gol Es un insulto Es un insulto futbolístico A todos los aficionados Del Barça Es un insulto futbolístico A la institución Que representa El escudo Del FC Barcelona Es un insulto Y intentar camuflarlo Y decir No es que es Europa Es que mira El otro también ha empatado Y mira El no se que ha perdido Me da igual Me da igual Yo no hablo solo del resultado A mi este resultado De 1 a 1 Sucede así Pero el Barça Mantiene por lo menos El nivel de la primera parte Y habría dicho Que pena Que mala suerte Que jodienda La hemos tenido Pero claro Luego ves Cómo se baja el nivel La parsimonia Al mover el balón Después de meter el gol La lentitud Con la que movemos O intentamos salir Con el balón jugado Que normal que se te anticipen Porque la pelota va Con cero tensión Si es que se la van pasando Como si se hubiesen Fumado todos un porro De repente Todo lento Todo con tranquilidad Porque seguramente La consigna es Oye Hay que jugar con tranquilidad Sí Pero una cosa es tranquilidad Y otra cosa es tener intensidad Es decir Tú puedes estar tranquilo Pero mover el balón Con intensidad Pero estás tranquilo Con el balón No te precipitas No tomas dos sesiones Fuera de lugar Pero en la pelota Se mueve rápido Independientemente De que estés tranquilo Ahora Si tranquilo es Voy a empezar a mover El balón lento Voy a empezar a dormirme Voy a perder la tensión Del partido Y de repente Me roban el balón Como no tengo tensión No me puedo activar Pero esto es de cajón Y esto Xavi no lo ve Pues señores Esto ha pasado En partidos A mansalva Hoy otra vez Pues nada El tema de la tensión No lo entienden Yo os digo una cosa Si yo fuera entrenador del Barça Yo a mi equipo Le permito mover el balón Atrás Entre los centrales Y el portero Y los laterales Pero lo quiero rápido ¿Queréis moverlo atrás Porque no veis salida Para arriba? Me da igual Pero en la pelota Pero en la pelota Al primer toque Portero Central Central Lateral Central Portero Central Lateral Portero Central Lateral Al primer pin Pam Pam Eso de Araujo Me giro Miro Koundé Koundé Controla Mira Vuelve Otra vez Araujo Mira No sabe Le viene un tío del Nápoles Al portero Ter Stegen Ter Stegen La pisa Miro No sé qué hacer Al central La coge Me giro Me giro para el otro lado Ahora me giro para el otro lado ¿A quién se la tiro? No, no sé No, eso no Eso no Y eso es lo que hace el Barça ¿Y qué le pasa? Pierde la tensión Y cuando pierde el balón No tenemos tensión Y ellos El que te ha robado el balón Si viene tensionado Y te ganan la carrera Te ganan la intensidad Te ganan todo Era una oportunidad señores Hemos perdido una auténtica oportunidad De sentenciar La eliminatoria Si me escucháis bien Era un partido Para irse con un 0-3 Era un partido Para irse ya Con la eliminatoria Hecha Pero Este Barça No tiene ni ambición Ni humildad Ni una metodología de trabajo Que le permita tener Ambición Humildad Y todo lo demás Para poder sacar estos partidos adelante De forma correcta Así que nada señores Hasta la temporada que viene No esperéis Ningún tipo de mejora En el Barça Es imposible Es imposible No hay nada que hacer Nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscribete Suscribete Yo soy el Spider Y soy Kule Suscribete Suscribete Yo soy el Spider Y soy Kule Su faire Su jaar No hay nada Ser H Bir Sí Sunci